Hola, en este vídeo quiero explicarte los 5 errores más graves que se cometen en la comunicación por email y que nadie, absolutamente nadie, quiere reconocer. No lo reconocemos, ¿vale? No nos interesa. Vais a ver esos 5 errores y os vais a reconocer en algunos de ellos. Yo también me reconozco. Así que nada, vamos a por ello. Bien, estos 5 errores los hemos llamado el urgente, el largo, la secuencia, la mala estructura y el salvar tú. Veremos qué. No quiero decir esa palabra. Vamos a por ello y empecemos por el número 5. Vamos a empezar en orden inverso. Están puestos en orden inverso. Número 5. El email urgente. A ver, un email urgente, si es algo urgente, urgente de verdad, llamas por teléfono a la persona, si ves que no lo coge le envías un whatsapp, pero no le envías un email urgente. Pensemos que el email no es una herramienta de comunicación síncrona. ¿Qué quiere decir eso? Es una herramienta de comunicación asíncrona. Esa persona puede estar 3 horas sin ver el email, 5 horas sin ver el email. Puede estar volando, puede estar de viaje. O sea, no hay nada que odie la gente que recibir un email urgente. Además, hay gente que te envía un email urgente y quiere que le respondas ya. Pues yo puedo estar en un curso durante 5 horas y no mirarme el correo electrónico. Entonces, los emails urgentes, urgentes de verdad, no existen. Existe la llamada telefónica, existe el whatsapp, la mensajería instantánea que tengáis corporativa, lo que queráis. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con los emails urgentes. Incluso whatsapp, recordad que a nivel empresa lo estaréis utilizando muchos, pero no está cumpliendo la ley de protección de datos. O sea, que miraros herramientas como por ejemplo Chatforce, porque realmente os puede ayudar a que esa comunicación interna sea muchísimo más efectiva sin tener que utilizar una herramienta que incumple la ley de protección de datos como es whatsapp. Entonces, número 5, el email urgente. El email urgente no debería existir. Si es algo urgente, agarráis el teléfono y llamáis. Para eso son las cosas urgentes. Sí, pues venga, este es el número 1 y seguro que eso lo hemos hecho todos. Número 2, el email largo, larguísimo, estilo guerra y paz. Hace como si fuera una novela en varios tomos. Esos emails no se los lee nadie. Haced lo que queráis, ¿vale? Haced lo que queráis. Pero esos emails se los lee muy poca gente. Yo incluso cuando tengo un email largo, que es algo importante, acabo imprimiéndolo, ¿vale? Vale, yo soy de otra generación. Acabo imprimiéndolo para mirarlo y subrayarlo. ¿Qué ocurre? Hay gente que escribe para ella misma, para ordenar sus ideas. No, yo lo pongo, es por escrito, es tal, no sé qué. Y así también me ordeno, ¿vale? Ordena tu cabeza, pero no la mía, ¿vale? A mí me haces perder un montón de tiempo leyendo esos emails larguísimos. En general esos emails tan largos se leen en diagonal. No se llegan a leer. Son muy poco productivos. Realmente estás consumiendo el tiempo de una persona en leerte ese correo y probablemente no estás ayudando. Pero ha venido a nuestra salvación algo que se llama la comunicaciones por vídeo asíncronas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la gente realmente efectiva a día de hoy, cuando tiene que enviarte algo largo, no te envía un email, te envía un vídeo. Sí, sí, un vídeo. Vamos a ver que hoy os enseñaré una herramienta muy sencilla que se llama Loom, ¿vale? Que os permite grabar un vídeo y enviarlo por correo electrónico, incluso saber si lo han abierto. Increíble, ¿eh? Esta herramienta os la enseño. Vamos un momentito. Bueno, esto es Loom, ¿vale? Estoy con dos cámaras para que también se vea la cámara de Loom. ¿Qué es Loom? Loom es un plugin de Chrome, ¿vale? Ahí lo tenemos. También se puede instalar, es decir, puede ser un plugin instalado o puede ser una instalación dentro de vuestro ordenador. Y nada, lo que os permite es simplemente, haciendo clic aquí, pues grabar una sesión. Aquí tengo, por ejemplo, voy a grabar esta pantalla de aquí. Podéis grabar la pantalla, no grabarla, aparecer en cámara, no aparecer. Pero fijaros que es sencillo esto. Mira, tal, oye, este es mi blog. Oye, chicos, que nada, que en este post del blog, que os habéis equivocado, ya habéis puesto, yo que sé, cualquier tontería. Avión con H. Vale, ah, ostras, perdón, no sé qué, ya está. Y le envías y le dices exactamente en qué página está el error. Bueno, sirve para muchas cosas. Cosas que serían muy difíciles de explicar en un texto y larguísimas. Se pueden explicar muy fácilmente con un vídeo y más con un vídeo compartiendo pantalla. Nada, le das aquí a acabar la grabación. ¿Vale? Ahí la tenemos. Ya tenemos aquí la grabación acabada. Y un enlace. Tenemos un enlace aquí que podemos enviarlo. Enviarlo. Este enlace puede abrir el correo electrónico y enviarlo. Y cuando lo envías, la gente lo abre. Pues clic. Ve el vídeo. ¿Vale? Y a ti te llega un mensajito diciendo que ha visto el vídeo. O sea, le das clic aquí. Ahí lo tenéis. Entonces, si la persona abre el vídeo. Aquí, a ver si todavía no... Vamos a ver si aparece ya que yo lo he visto. Veis, ya me aparece que yo he visto el vídeo. Se envía un mensaje y además te dice qué porcentaje. Veis, yo me he cortado muy rápido y solo he visto el 10% del vídeo. Está muy bien y es gratis. ¿Vale? Es gratis. Entonces, os recomiendo que empecéis a utilizar las comunicaciones de vídeo asíncronas para aumentar la productividad vuestra y la calidad de vida de los que reciben vuestras comunicaciones, que también está muy bien. Venga, este es el número 4. Vamos por el número 3. Otra de las pandemias que dura ya desde hace muchos, muchos años es esta. Las secuencias interminables de correos que son absolutamente imposibles de seguir. Absolutamente imposibles. Alguien envía un correo, luego el otro contesta, luego el otro no sé qué, y gente va añadiendo cosas. Tú llegas 15 minutos tarde a la secuencia de correos y ya no entiendes nada. Ya no sabes qué ha pasado ahí. Entonces, si pretendes leerte toda la secuencia, igual tardas una hora. O sea, es uno de los, vamos, destructores de la productividad más grandes que yo haya visto. O las secuencias interminables de correos cuando se tiene que manejar una fecha de una reunión. No, yo ahora tal, no sé qué, en fin. Esa es otra. Entonces, hay dos herramientas, una es Doodle y la otra es Calendly, que os permiten manejar, por lo menos cuando se trata de buscar una fecha, os permiten manejar esto de una forma muchísimo mejor. Pero igualmente, intentar evitar las secuencias de correo. No pongáis en copia a gente innecesaria. Si tenéis que responder a una sola persona, responder a sola esa persona. Pero por favor, tenéis el deber moral de evitar las secuencias de correo. Porque son uno de los destructores de productividad más grandes de la sociedad actual. Os lo puedo garantizar. Son, vamos, increíbles. Y en el número 2 de nuestro ranking llegan los emails mal estructurados. ¿Qué es esto de los emails mal estructurados? ¿Y por qué lo pones en el número 2 del ranking? Porque son los que mayor número de problemas ocasionan. Emails, generalmente largos, donde empiezan a asignar tareas, pero que lo hacen no al inicio, donde todo el mundo más o menos puede mirar el email, Juan hace esto, Ana hace esto, no sé qué, sino al final de todo. Es decir, al final de todo, no, y por cierto, Juan, envía un contrato. Juan no llega hasta allá. O sea, lo he visto tantas veces. Emails largos, con tareas asignadas a medio email, incluso desordenados, que dicen que hagas cosas. En general son emails de acción, ¿vale? Pero emails de acción tan mal estructurados que la gente no los entiende. ¿Vale? A mí me pasa. Bueno, yo soy disléxico y entiendo mucho menos que el resto de mortales. ¿Vale? Pero a mí hay emails que me cuesta entender qué me está pidiendo. Y la cantidad de tiempo que pierdes en esto, bueno, yo al final acabo, acabo, como digo, siempre agarro el teléfono y llamo. A ver, ¿qué es esto que me querías decir en este email? Porque no me estoy enterando y si quieres que haga algo, bueno, pues me voy a tener que enterar. O emails que me encargan una cosa, un párrafo así de largo, larguísimo, que no tiene nada que ver conmigo, y en la última línea del email me encargan una cosa. Es que es esto. Entonces, no lo hagáis. Si tenéis que encargar algo, ordenadito. Punto número 1, 1, 2, 3, 4. Juan, haz esto, haz esto, haz haz esto. Comentarios abajo. ¿Vale? Mucho más fácil. Y además, si ese email va con tareas para diferentes personas, le ponéis el nombre. Esta tarea es para ti. Pam. Y se la lee Ana, y se la lee Juan, y se la lee Pedro, Irene, lo que sea. ¿Vale? Ordenar las cosas si tenéis que repartir tareas. Repartir tareas en un email está bien, ¿eh? Pero mejor hacerlo en un vídeo. Entonces, tendréis muchísima más atención, y seguro que las cosas se entienden muchísimo mejor que en ese email largo, que probablemente habrá gente que se pierda, que no llegue hasta el final. Entonces, los emails más estructurados generan muchos, muchos problemas en general en la ejecución de las cosas. Así que, olvidaos de ellos. Estructurar bien las cosas, emails cortos, y si podéis ser, de vídeo. Y en el número uno de nuestro ranking, lo más odiado. El email para salvar tú, eso, ¿eh? Sálvase a la parte, ¿eh? Puedo utilizar una palabra más técnica, posaderas, ¿vale? Ese. Ese email que pones en copia al jefe, al no sé quién, al no sé cuántos, a este para que se haya enterado. Y yo ya lo he dicho, ¿vale? O sea, hay varios tipos de emails, ¿eh? El email de, yo ya lo dije, ¿vale? Pongo un email a todo el mundo, yo ya lo he dicho, nadie hará nada, tendremos un problema con el cliente, pero yo ya lo había dicho y así me salvo, ¿vale? Porque yo ya lo avise. El siguiente email es el de, voy a quedar bien y le voy a poner, mira lo que he hecho, y lo voy a poner en copia a todos los jefes, ¿vale? También, otro clásico. El email para dejar mal a alguien, ese es odioso, pero también, ¿eh? He arreglado esto y pones en copia a que era el responsable de hacer eso, ¿vale? Que no lo ha hecho, también, ¿eh? Todos estos emails que en general en las compañías grandes y en algunas pequeñas son comúnmente utilizados, son odiosos, ¿vale? Dejar de hacer eso, dejar de hacer eso, ser personitas, ¿vale? Dejar de hacer eso, ¿eh? Ni salvar vuestro culo, ni dejar mal a la gente, ni yo ya lo había dicho, ¿vale? Todo eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Luego, al final, estos emails, acordaros que estos emails luego no os hacen quedar demasiado bien. Mira este que está poniendo en copia a todo el mundo. Esto lo ve un jefe con un poco de criterio, una persona con un poco de criterio, y no quedáis nada bien. Entonces, pero hay compañías que tienen la cultura de voy a poner email en copia a todo el mundo, así todo el mundo se da por enterado. Igual ni se lo leen, pero como que ya os he dicho todo, ya todos tenéis que estar enterados de que esto ha pasado. Pues no. Si era tan importante que todo el mundo estuviera enterado, pues los llamas o convocas a una reunión o lo que sea, ¿vale? Pero no, email para trasablar tus posaderas, ¿vale? Bueno, pues este para mí es de lo peor. Entonces, ya sabéis, ¿eh? Este email yo os recomiendo pensarlo dos veces antes de lanzar un email para salvar tus posaderas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Recordad, como siempre, que, bueno, os podemos ayudar, sobre todo en muchos temas de productividad, con métodos ágiles, formando a vuestro equipo también para que sepan dar cursos online en temas muy, pero que muy bonitos de social selling, de neuroventas, de neurociencia, cualquier cosa que necesitéis de la Child's and Marketing Institute, aquí nos tenéis, tenéis por aquí también los datos de contacto. Así que nada, cualquier cosa a vuestra disposición y espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo. Si lo estáis viendo en YouTube o en LinkedIn y os interesan estos temas y más, pues podéis seguirme, que estará siempre también muy agradecido por mi parte. Así que nada, hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo.